¿Qué es el descubrimiento de América? Los centros civilizatorios en el mundo. Dos de ellos estaban en América, el de la zona Inca y el otro el mesoamericano. Y otros cuatro en el viejo continente, el llamado viejo continente. Entonces, por lo tanto, aquí no estaban descubriendo nada, en términos humanos. Pero vean que esto se llama, yo aparte de lo que les voy a platicar, parto de un trabajo que hice durante ocho años y que es continuo de alguna manera, siguiendo el trabajo de un filósofo e historiador mexicano que se llamaba El Mundo Gorman, que se llama La Invención de América. Y que justamente trata de cómo Europa fue inventándose, reinventando la noción. Y la encontramos desde ese propio nombre, desde que nos digan que esto fue un descubrimiento. Bueno, eso ya supone un mensaje muy profundo, muy profundo. Como si aquí no existiera nada. Luego nos vendieron el caramelo, nos quisieron vender el caramelo, cuando se cumplieron los 500 años del viaje de Colón, de que esto había sido un encuentro. Y dices, no, bueno, eso no se lo tragó nadie, ¿no? No, este, no fue un encuentro, fue una conquista. Y si me apuran, creo que hay que hablar de algo más que una conquista. Bueno, por lo menos una conquista e invención. Entonces, vuelvo a Cortés. Cortés, si uno lo compara con el resto de sus iguales de la época, del resto de los conquistadores españoles, era con mucho el más inteligente, creo, y es el menos sangriento de todos. Y, bueno, ahora vamos a contar algunas cosas para comparar, ¿no? Y además, en la conquista espiritual, porque esto es una conquista militar y es una conquista también espiritual, una conquista cultural. La primera generación de religiosos que llegan a México, llegan en número de ni más ni menos que 12. 12. Igual que los apóstoles. No es casual. Porque estos frailes, misioneros, eran la mejor parte de la iglesia católica. Estaban, como recordamos, todos recordamos personajes como el Papa Borgia, ¿no? Que era un siniestro, un banquero y demás, ¿no? Estaba absolutamente pervertida la religión católica en Europa para entonces, ¿no? Por eso después, poco después, iba a producir un movimiento protestante y había un montón de movimientos de la fe que querían recuperar el espíritu original, primitivo del catolicismo. Y esa decena de padres que vinieron en la primera generación, que llegaron inmediatamente después de 1521, no sé si en 22 o así, 23, lo que vieron aquí fue a una humanidad que les parecía perfecta para, o sea, los indígenas, no sólo de Tenochtitán, que fue la primera parte que cayó, sino en conjunto de toda la antigua Mesamérica y demás, le parecieron perfectos, que tenían todas las cualidades para hacer, para reeditar con ellos una nueva cristiandad. Una nueva cristiandad que retomara los valores del cristianismo primitivo. Por lo tanto, si vemos, estamos ante condiciones muy, digamos, en relación a los de otras partes de América, estamos en condiciones muy favorables, digamos, en quienes llegaron aquí, y aún así, veamos, en 10 años, veamos los resultados, primero, en 10 años se destruye, bueno, en todos lados, en todos lados que tocan, pero digamos ya en la zona del Valle de México, en 10 años se destruye toda la arquitectura, todo vestigio, ¿no? También por, y esto empieza a hacer pensar si esto es una conquista o es algo más que una conquista, porque normalmente una conquista, a lo largo de la historia, lo que sucede es, o se conquistan tierras, o se conquistan ciudades, lo que se, la idea es no destruir, o sea, destruir en la medida de las necesidades, pues, o sea, hay una batalla y se destruye, pero justamente lo que se va buscando es apropiarse de lo conquistado, o sea, cuanto más se pueda rescatar. Pero aquí, no, porque justamente esta generación, esta primera generación de frailes, para poder crear esta iglesia primitiva, lo que necesitan es erradicar, estirpar por completo la religión, la religión en este caso, en realidad son varias, estamos hablando de varios puntos de Mesoamérica, ¿no? Hay que estirparla. Y en un libro de un, que es muy bueno el libro, se llama Memoria Mexicana, les recomiendo si lo conocían por ahí, de un historiador que tiene muchos asegúnes en otros aspectos, en su comportamiento, en otros aspectos. Pero este libro y otros libros que él escribió son muy buenos, ¿no? Y esta es Memoria Mexicana, se llama Enrique Florescano. Él muestra, eso, bueno, lo muestra a él, lo muestra a mucha gente, cómo para las culturas prehispánicas, todo estaba unido, es decir, no podía separarse lo que era la religión con la agricultura, con otros aspectos de la vida cotidiana, ¿no? Y eso se reflejaba muy bien, por ejemplo, en el calendario azteca, donde está la fecha de todo. Es decir, estamos hablando de una concepción del mundo integral. Cuando termina, al final, ya de la caída de Tenochtitlán, hay un poema recogido en la visión de los vencidos, que dice, y nos dejaron por herencia una red de agujeros. O sea, nos dejaron nada. Menos que nada, porque lo que echemos se va a ir, ¿no? Sin embargo, estamos hablando de uno de los seis centros civilizatorios de la humanidad. Aquí no, o sea, estamos hablando de una densidad histórica, cultural, profundísima. Y se va a producir inmediatamente el que me parece el fenómeno más importante en la historia de estas tierras hasta hoy, que es la reinvención de las identidades indígenas por las comunidades indígenas. Y me parece que es un tema que ha pasado desapercibido y es con mucho, me parece, gran acontecimiento, es un monumental acontecimiento. Pensemos nada más, punto. Se nos acaba el mundo. Nos dejan por herencia en los red de agujeros. Nos dicen que nuestra religión ya no existe, ¿no? Nos dicen incluso que no nos vistamos como tal, ¿no? O sea, porque ahora ya inventan el que hay que vender vestidos con pantalón y ya saben, pues, ¿no? Mientras que antes había otras maneras de vestir. O sea, nos inventan un montón de cosas. Le inventan la población originaria de estas partes y obviamente no estaba entre ellos. Yo soy hijo del exil español. Bueno, nomás aclaro porque... Eso sí, yo no vine con... Mis familias no vinieron con los conquistadores, ¿eh? Ellos se quedaron... Así que a mí no me había entendido ese numerito. Bueno, pero quiero decir, realmente reconstruir esta identidad está pareciendo en chino, ¿no? Porque además se mata la historia. O sea, se borra todo. Entonces esos pueblos se quedan sin historia en principio. ¿Y qué empieza a suceder? Por ejemplo, en 1524, si no equivoco a la fecha, alguna fecha por ahí, perdónenme si se me va, pero alguno seguramente lo recordará, aparece, se aparece la virgen de Guadalupe a Juan Diego. Esto, esta aparición y el culto que se desarrolla después, no está propiciada por la iglesia. No, todo lo contrario. Esta primera generación de fríos misioneros la van a combatir furiosamente porque les queda claro que es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que las comunidades, el pueblo indígena, la antigua mesoérica, está colando a través de la virgen de Guadalupe sus nuevas creencias, ¿no? Y esto es algo que es el catolicismo, a diferencia del cristianismo ortodoxo, por ejemplo, o del judaísmo, o del islam, con los tres tan emparentados, tiene como algo peculiar. Como está fundada en actos de fe, misterios y demás, permitió siempre, incluso en el avance de la cristianidad dentro de Europa, permitió que los pueblos que se iban sometiendo y que se iban incorporando a la cristianidad latina, a este tipo, al catolicismo, les permitió incluir, ir incluyendo a sus propias figuras, ¿no? Por eso el santoral católico es tan grande, ¿no? Y ahí fueron viendo un montón de personajes que venían de las antiguas religiones celtas y galas y demás. Bueno, en América, en Mesoamérica lo que sucede, y si notamos, el muestro… Están hablando con un lego absoluto la religión como los pueblos mesoamericanos pasan a través del catolicismo sus propias creencias. Más aún, hay unas cosas que se llaman cuando la corona, la corona española tampoco tiene la idea de destruir, ya en términos de Mesoamérica, ¿no? Después vamos a ver los matices. Y entonces lo que hace es repartir a los pueblos tierras, ¿no? Y comunales. Para justificar este reparto, los pueblos indígenas escriben lo que se llaman títulos primordiales. Bueno, esos títulos primordiales que parecieran meros documentos en que se están justificando la propiedad de la tierra, son un discurso histórico, son en el que cada comunidad se está contando y recontando, de hecho está recontando, reinventando su propio pasado para mostrar su derecho a esa tierra. Entonces, vemos este montón de trabajo, de reinvención, ¿no? de la identidad y que el Popol Vuh muestra a niveles extraordinarios. El Popol Vuh, no sé si recuerdan, es el libro el libro de los quichés publicado, escrito en 1526, o sea, apenitas también inicia la conquista en Guatemala y de memoria es increíble, leanlo ustedes, leanlo, leanlo, Popol Vuh, los que no lo hayan leído, porque es una Biblia, es extraordinaria, es un relato casi como como la Biblia, como las grandes obras de Homero y está hecho de memoria, en principio de memoria y después escrito y dice uno, va, esta riqueza que vemos aquí realmente hay que tener muchas habilidades para haber hecho esto. Bueno, está esta reconstrucción pues, del accidente de ese indígena. Ahora bien, cuando, cuando, cuántas, cuántas personas había en el territorio mesoamericano y hay unos historiadores estadounidenses, la escuela de Berkeley que hace cálculos y le estima en 25 millones los que, la población que estaba en lo que se llamaba Imperio Azteca, más unos tres millones en la zona maya independiente, ya con esto rodeamos, nos acercamos a los 30 millones de habitantes. Desde luego, ellos saben que esto no pueden probarlo de una manera categórica, pero tienen elementos, no estamos hablando, es una escuela, es una, toda una escuela, una corriente de pensamiento dentro de una escuela estadounidense muy seria, la de la Universidad de California. Bueno, 30 millones equivalen o superan, ya no recuerdo ahora, digamos que más o menos equivalen a la población de toda la Europa feliz, como la llama otro historiador, es decir, la Europa centro-occidental, la Europa más poblada y hasta hace muy poco, si ustedes recuerdan, hasta hace muy poco, el producto humano más estimado era justamente los hombres y las mujeres, ese era el gran producto de una sociedad, una sociedad se medía por la cantidad de gente que tenía, ¿no? Esa era, su capacidad era esa. bueno, estamos hablando aquí que entonces había por lo menos en una superficie equivalente al centro-europa, había la misma cantidad de personas cuando menos. Supongamos que la escuela de Berkeley se pasó y no eran 30, supongamos que fueran 20, incluso supongamos que se superpasó y fueran 15, 100 años después, menos de 100 años después, se hace el primer censo de estas tierras que es bastante confiable porque está hecho en base a los diezmos que se pagan a la iglesia y la iglesia para cobrar, pues sabemos que se lo toma muy en serio, entonces aquí, bueno, en base a esos diezmos se encuentran un millón doscientos cincuenta mil personas, un millón doscientos cincuenta mil bajó de 30 millones o de 20 si quieren o de 15 si quieren, o sea, menos del 90% de la población cuando menos desapareció. Desde luego la mayoría de esta población desapareció, no sabemos si la mayoría, pero una gran parte a estas fiebres que traían los europeos, estas enfermedades que traían los europeos para los cuales aquí no tenían ninguna protección natural las poblaciones indígenas, pero también desde luego a la violencia porque la violencia que vemos en la conquista del Valle de México no se compara con la violencia que se ejerce y ya está canijo porque Eduardo Matos ya nos aclaró qué tan violento fue, o sea, fue un cerco y ese cerco dejó las hambrunas, la hambruna dejó una enorme cantidad de muertos pero bueno, digamos en términos de violencia no se compara con lo que hizo Pedro, el mismo Pedro Alvarado que estuvo aquí luego se fue a la zona maya y era una bestia el tipo, ya sin control de corteza era una bestia y luego está el que conquistó por ejemplo la zona que hoy es Jalisco y Nayarit y por allí, la Nueva Galicia, otra bestia, Núñez, ya no me acuerdo ahora el enojo hace que se me olvide el nombre de ese tipo y así, nos podemos ir, bueno, hay un delirio, hay un auténtico, la conquista de América se produce entre un auténtico delirio, están locos, pero además lo que es muy curioso, el cronista de Indias, es decir, al cronista que los reyes de España le encargan que justamente que haga la crónica de cómo es que está sucediendo, él viéndolo solo desde Sevilla, o sea, lo que ve es lo que, cómo se van, cómo regresan y lo que les cuenta y dice, porque aquí esta mentira que nos han vendido, yo hice ese trabajo de ocho años y establecí la corriente de Indiana, casi 50 mil personas identificadas, digo, con apoyo de trabajos que habían hecho otras gentes, desde luego, pero mentira que había, nunca, enviaron un solo cargamento con prisioneros, no es cierto, no se enviaron a México algo distinto que no representara al conjunto de la sociedad española, digamos que había un porcentaje mayor sí de lo que llamaban hidalgos, que eran los que se presumían hijos de algo pero no tenían nada como Cortés y que por lo tanto eran muy propicios para ser los soldados y que tuvieran una… que fueran particularmente violentos, pero dice este cronista, dice, los que de aquí van mansos corderos regresan convertidos en rapaces lobos, o sea, qué pasó, bueno, qué pasó, veamos, el delirio es… miren, a todo le ponían Costa Rica, Puerto Rico, la Villa Rica de la Veracruz, todo es así, ¿no? O sea, luego otro individuo del que luego va a hablar un momentito, hace nacer en su fantasía en la zona del Río Bravo donde las poblaciones nómadas son particularmente pobres, hacen nacer las siete ciudades doradas de Síbola, ¿no? Y él ha estado años por allí y dices, ¿a qué horas carnal? ¿Se te ocurre? O sea, tú sabes perfectamente, viviste entre esta gente, fuiste amigo de esa gente, fuiste su médico, ¿no? Y tú llegas aquí y cuando… fuiste una buena persona mientras estuviste por esos lares y cuando regresas para acá vienes a decir, allá estaban las siete ciudades doradas de Síbola, que es uno de los mitos que anda rodando por la imaginación de Europa en la época, ¿no? Claro, eso precipita una cantidad de campañas a buscar las siete ciudades de Síbola y encontraron… pues no encuentran nada, pero en el camino van matando gente como perros, ¿no? Bueno, el caso más brutal, más ilustrativo que puedo poner para ustedes es el siguiente, el quien envió a México a Cortés originalmente era Diego de Velázquez, que era el gobernador de Cuba en ese momento, bueno, Cortés, ya sabemos cómo las naves se hizo de él, tal. Bueno, esa finísima persona vivía en la Dominicana al principio de la colonización española, se concentró sobre lo que es la isla de la Dominica, donde hoy vemos que de un costado está República Dominicana, ahí se concentraba la población, se concentraba los españoles en las Antillas y de pronto le llega el run run de que del otro lado hay, bueno, oro para pasto, ¿no? y entonces esta finísima persona llamada Diego de Velázquez con sus amigotes, ¿verdad? se va al otro costado y en dos años no deja un solo indígena y ese lugar, esa zona de la isla es Haití, ¿sí? O sea, ¿se entiende hoy por qué Haití está poblada solo por descendientes del África Negra? porque no dejaron ni uno, ni uno, ese delirio los persigue todo el tiempo, la pregunta y es ahí donde Oscar me va a echar más la mano, o sea, Oscar estaba aquí calladito, me veo más bonito, pero donde me tiene que echar la mano, no sé cuánto tiempo llevamos, ¿no? ¿no hay bronca? Ok, ¿por qué? ¿por qué sucede esto? ¿por qué? ¿por qué una… bueno, desde luego obra algo aquí interesante, ¿no? Son dos mundos, el viejo continente, del viejo continente de alguna manera toda sociedad medio sabía de las otras, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero ninguna tenía la menor idea de la existencia del cuarto continente y obviamente en América no tenían ni la más pinche idea de la existencia de aquella cosa, simplemente porque los mares no habían sido, habían sido atravesados eventualmente, es cierto, es muy posible que hayan llegado los nórdicos, los vikingos, pero episodicamente porque no dejaron ningún rastro, también es cierto que pudieron haber llegado los taitianos que fueron en barcas, además ellos aprovechando una corriente que hay por ese lado del Pacífico, ni siquiera necesitaron velas, ¿no? En lanchas con remos llegaron hasta Hawái y son los colonizadores de Hawái, los haitianos, pudieron haber llegado a México, sí pues, pero fue episodico, no quedó registro, nadie supo. Entonces, el encuentro de estos dos continentes, el encuentro dicho así, visto desde este lado también, dice, es como, dice un historiador estadounidense, lo que sucede en ese momento no es comparable siquiera con la exploración espacial iniciada en nuestros tiempos, no es comparable, porque ahí sí dos humanidades de planetas absolutamente distintos se encuentran, no se tiene, no tiene nada que ver uno con otro, realmente, miren, cuando yo a veces uso la palabra, es que son itis unos para otros, ¿no? Bueno, parece que digo una payasada y no estoy diciendo una payasada, son auténticos otros mundos, otras mentalidades, otras cosas, unos para otros, pero aquí hay un sector que está siendo dominado, ¿no? que es, bueno, entonces obra todo este rollo, obra incluso el que el viaje para los conquistadores, el que no se había explorado, los océanos no se habían explorado hasta ese momento, más que una parte del Índico, pero los dos grandes océanos no se habían explorado, se lanzaron a ese numerito, bueno, ya no me voy a desviar porque yo suelo abrir muchos paréntesis y me voy con los paréntesis media hora y luego regreso y ya nadie se acuerda de dónde estaba, ¿verdad? Entonces, esta vez no voy a hacer ese tipo de temas, solo digo que los océanos eran los lugares imposibles de transitar, bueno, se avientan por buenas razones que también tienen que ver, sí voy a decir cuáles son las razones, eso sí, porque liga con lo que estamos diciendo, qué es lo que guía a Colón a atravesar el Atlántico, el mar incógnito, el mar imposible, porque ya se sabía para ese tiempo y ya sabía que la Tierra era redonda, desde luego, ya no había cualquiera que tuviera información, sabía que la Tierra era redonda, particularmente la parte más culta del occidente, del viejo mundo que era el Islam con mucho más culta, mucho más culta que los europeos, sabían perfectamente y había cálculos y los cálculos variaban, había uno que se acercaba bastante a la realidad y Colón, bueno, por buenas razones escogió uno que era de los más cortitos, que reducía como a un tercio la esfera terráquea, entonces eso le permitía pensar que iba a ser menos duro, pero si no existe América, Colón pues no llega a ningún lado, o sea, no hay manera, es imposible, o sea, dar esa vuelta era una locura, era una auténtica locura, bueno, ahí van. El tema es que todo esto produce un ambiente fantástico de locura, sabemos bien que creyeron haber visto sirenas y luego el río Amazonas se llama río Amazonas porque las amazonas en la imaginación de Europa eran unas mujeres, un reino de mujeres guerreras que andaban a caballo, guapísimas desde luego, con un solo pecho, lo cual las hacía más extravagantes y ese es el tema, bueno, pregúntome yo si Aguirre y compañía vieron a las amazonas o qué onda, bueno, ese delirio está en la cabeza de estos tipos, de los conquistadores, tienen, perdieron la razón y también se puede explicar en este rollo, en el rollo del encuentro de los mares que atraviesan, de que efectivamente la… mire, Colón escribe, llegado a un punto, su primera carta que escribe a España dice aquí los vegetales, o sea, las plantas y los animales son tan diformes, tan distintos a los nuestros como la noche al día y no está equivocándose, o sea, son… aquí hay una variedad vegetal que no existe en Europa, los animales son distintos también, algunos se relacionan pero son distintos, o sea, pero más allá el tema es el siguiente y se los voy a poner en estos términos, el tipo que cité este que de las siete ciudades de Síbola se llamaba Alvar Núñez Cabeza de Vaca, hay por cierto, por ahí una película de un muy buen director pero metió la pata en su interpretación, este… ya no… bueno, el caso es que él dejó, él escribió su experiencia, el tipo ya no… el caso es que se queda solo hay un naufragio, él se queda solo en la Florida y entonces va pasando, va recorriendo de la Florida, va avanzando y conociendo a todas las comunidades, a todas las poblaciones, nómadas, seminómadas y no nómadas como Florida que hay en la zona de la Florida a todo lo largo del río grande hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Al tipo en ningún momento, a diferencia de lo que pasaba con otro… de lo que pasaba con otras gentes que dudaban de la humanidad de los indígenas, una discusión en el Vaticano, ¿no? sobre si los indígenas eran seres humanos o no, digamos, no es que todo estuviera del todo extendido pero hubo una discusión en el tema, ese hombre en ningún momento duda, desde luego son igual que yo, ¿no? Y se pasa años y se pasa años en la buena onda con ellos y les decía antes que se volvió médico porque algo sabía, ¿no? Se volvió médico para allí, bueno, entonces este buen tipo que luego volvió a ser buen tipo cuando se volvió uno de los conquistadores por Argentina, por la zona argentina y cuando sabe que escucha rumores de que está sucediendo de que ya hay una nueva España, llega la nueva España, sale con esta locura, ¿no? Dices, oye, carnal, ¿a qué hora volviste a enloquecer? Bueno, lo que queda muy claro es que lo que está dirigiendo la empresa es algo que no había existido nunca antes en la historia, que es un afán de riquezas, de riquezas en términos de metales preciosos y de joyas, ¿no? preciosas, es decir, eso es lo que se busca, por eso con delirio buscan y a todo rico y a todo tal, ¿no? le ponen así. Y esto, si nos fijamos, España, sí, es la encargada de conquistar, ¿no? Pero si vemos España muy pronto, un poco más de un siglo después, se declara en bancarrota, ni más ni menos, ¿no? Un siglo después, no, ni mucho más, en 1630, por ahí, España se declara en bancarrota y al finalizarla, y cuando vemos que cuando llega la independencia de las colonias americanas, vemos cómo España está arrezagada del resto de Europa, ¿no? Dice, carámbolas, ¿qué pasó? ¿qué hiciste, no? Oigan, españoles son una bola de babosos, ¿qué hicieron con toda esa riqueza? Porque, echemos cálculos, la misma escuela de Berkeley de las que le hablé, calculan que sólo de Mesoamérica, sólo de Mesoamérica, sacaron en el primer siglo el equivalente a lo que se invirtió durante la revolución industrial, lo que se iba a invertir durante la revolución industrial, de ese tamaño, ¿no? Lo sacaron, pero ese dinero, esa riqueza no quedaba en España, porque si recordamos, España era la suma de dos coronas en ese momento, la Castilla y la Aragón, y finalmente en la corona de Aragón se le va a Carlos primero de España y quinto de Alemania, como se le dice, que va a ser emperador de los restos que fueron del Imperio Carolingio, es decir, los restos que quedan del viejo imperio de la Edad Media y este imperio alcanza los Países Bajos, o sea, Holanda, Bélgica, Alemania, etcétera. Y si uno revisa las ciudades de esos lugares, es impresionante, porque están dominadas ya por banqueros, grandes comerciantes y banqueros, es decir, la lana se dedica a la corona de Castilla a hacer la conquista, pero la lana se la lleva esta zona del Imperio, en esta zona del Imperio es donde se están sentando las bases lentamente, yo aceleradamente creo, ya casi le digo a Óscar, oye Óscar, yo creo que ya tenían en mente esos banqueros y grandes comerciantes, ya tenían en mente el capitalismo, le digo yo, dice no, no seas exagerado, faltan unos cuantos siglos, pero sí ya están los fermentos ahí y la acumulación está allí, la acumulación necesaria para lo que va a suceder después y esto es lo que le da el toque tan sangriento, tan increíblemente sangriento a lo que sucede a la conquista de América. Bueno, entonces le toca a Óscar decir, preguntar lo que a él se le antoje. Tenemos un hecho en la historia tal en el que un material, una cosa de la naturaleza, un elemento, el oro, afluye en grandes cantidades de un continente a otro, llega a Europa y sin embargo lo que cambia ahí no es la relación del hombre con ese elemento, de los seres humanos con esa piedra, es lo que cambia la relación de los seres humanos con los seres humanos. ¿Qué pasa? Precisamente en el siglo XV, ese que culmina, o sea, el 1400 y cacho, se estaban disgregando los antiguos feudos, los ejércitos de los señores feudales se estaban concentrando en ejércitos nacionales, surgen las primeras monarquías absolutistas, por un lado, y por el otro, sí, las primeras estados nacionales y por el otro, los campesinos sujetos a la servidumbre se ven súbitamente libres pero sin medios para ganarse la vida por su propia, sin medios materiales para ganarse la vida, para sostenerse. Entonces, tenemos una población, por un lado, tenemos una población en Europa, por primera vez en la historia que tiene ganas de trabajar pero no tiene con qué trabajar, no tiene medios para ganarse la vida y por el otro lado, llega esta inmensa riqueza de dos vías, por un lado, de la riqueza robada, por un lado, del saqueo del oro de América y por el otro, del saqueo de personas en África, casi peor, una conquista si cabe, peor, una conquista que no sólo cuyas víctimas no fueron sólo los esclavos que fueron exportados en barcas como billes, mercancías, sino también los que quedaron, o sea, desangraron a un continente de sus mejores elementos, lo dejaron pobre para siglos, hasta la fecha, África sigue sufriendo los efectos del saqueo de su población, cómo América sigue sufriendo la América de los conquistados, la América de los que descendemos en parte o totalmente de los conquistados, sigue sufriendo los efectos de esto, pero lo que yo quería enfatizar es que surge una relación distinta, teníamos, como había dicho, una población dispuesta a venderse porque ya no trabaja, ya no está sometida a las relaciones feudales y del otro lado tenemos a través de estos banqueros que decía Belarmino que capitalizan el oro traído de América, gente capaz de comprar en una escala nunca antes vista la fuerza de trabajo de los antiguos, de los hijos de los siervos, este es un cambio cultural tan profundo que nos parece que existió siempre, o sea, nos imaginamos que siempre hubo masas inmensas de gente que vende su fuerza de trabajo y dinero inmenso en el otro polo de la sociedad capaz de comprar esta fuerza de trabajo, no, esto no existió siempre, apareció en un punto de la historia y en ese punto de la historia la historia se vuelve realmente universal, cuando en la escuela nos dan clases de historia universal y empiezan con que Grecia y Roma y después pasan a Europa están contando la historia de un continente no del mundo pero esa historia se vuelve la historia del mundo en el momento en que surge en que este dinero empieza a convertirse en una relación entre personas distinta una relación que se llama capital y que tiene como característica el que se reproduce o sea los hijos de la gente que me vendió su fuerza de trabajo tienen a su vez que vendérmela de nuevo para sobrevivir y yo me hago más rico y tengo más medios para comprar nueva fuerza de trabajo y así no solo se reproduce linealmente sino exponencialmente o sea crece y así llegamos hasta donde estamos hoy una relación que se exporta desde el principio en cierto modo a América y lo que lo que tenemos aquí pues lo que quería enfatizar es que esta relación no es parece que es una relación entre el hombre y el oro entre el hombre y una piedra y en realidad lo que cambia es la relación del hombre con el hombre de los hombres y las mujeres otro elemento de esta época la destrucción de la economía doméstica privada en todos sus preindustrial en todas sus formas incluido las formas culturales como era en Europa las las quien por ejemplo te curaba no ibas al médico de la ciudad ibas a la anciana o la mujer que sabía como curarte simplemente porque había recibido cierta experiencia acumulada de su madre y de su abuela bueno esas mujeres precisamente en los siglos 16 y 17 fueron exterminadas con la acusación de brujas no es casual no son los elementos de esta acumulación originaria que echan a dar la relación entre las clases sociales que todavía hoy vivimos por eso decimos que esta relación que se llama capitalismo llegó al mundo chorreando de sangre y lodo fue no nació pues de una buena idea de un señor que un día dijo oye tengo una buena idea vamos a invertir y de aquí voy no salió del robo el saqueo la piratería y la esclavitud y a partir de esa época se empieza a revolucionar todo a una velocidad tal que podemos decir que todo lo que era sólido lo que era sagrado lo que era eterno deja de serlo lo que era sagrado se profana y lo sólido se desvanece en el aire esa frase que es buenísima usted no le dio cita todos los sólidos se desvanecen en el aire hay una frase en la época en la época de la conquista poquito después de la conquista de México ahora le llamamos ensayos haga usted un ensayo le dicen a uno ya sabemos de qué hablamos cuando bueno el primero que hizo ensayos se llamaba Miguel de Montaigne era un francés de esa época y él contemplando lo que estaban haciendo los otros europeos en América particularmente decía una frase que es muy parecida a la que luego va a decir Marx bueno que tienen la misma orientación y una serie tres frases son creemos que nuestros ojos son más grandes que nuestros nuestros ojos son más grandes que nuestros estómagos y nuestra curiosidad mayor que nuestra capacidad de aprender creemos hacerlo todo o sea agarrarlo todo y en las manos no nos queda sino viento o sea lo que está diciendo estamos dando un salto en el vacío hacia nada bueno eso tiene que ver con la noción también qué es lo que hace en ese momento siempre hubo quien prestara o sea se presta a un comerciante para que vaya para que haga los viajes y demás pero empieza a desarrollarse en Europa justo en la época previa a la conquista y se va a desarrollar brutalmente con la conquista lo que hoy entendemos claramente como capital financiero es decir es ¿a qué te presto? te presto sobre sobre el cálculo sobre la nada ¿no? sobre mis ojos que son más sobre mis ojos que son más grandes que mi estómago o sea te presto al chupón y en este momento era muy fácil ¿por qué? porque había muchos que querían conquistadores que no tenían con qué venir a América ¿no? bueno era muy fácil llegar a un banco con nuestros banqueros y que le prestara a ciegas prácticamente a ciegas porque sabía que cualquier cosa que trajera ¿no? iba a ser maravillosa prodigiosa entre otras cosas hay que decir que y esto ofende mucho que no haya sido reconocido por Europa en particular la población europea da un salto para que la población europea llegue a la nueva sociedad a esta sociedad la sociedad capitalista se necesitan dos 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 alimentos básicos sin ellos no va a poder hacerla son la papa y el maíz ¿no? con ellos con estos dos aportes que vienen de América uno de la zona mesoamericana y de la otra de la zona inca es que van a regiones mal pobladas se van a empezar a poblar a lo canijo porque los cereales estos alimentos básicos ¿no? que tiene toda cultura en la que se basa toda la cultura la china el arroz ¿no? la europea el trigo la mediterránea general es trigo bueno estos productos no son productos naturales o sea el maíz original era una cosita de aproximadamente tres centímetros lo que vemos hoy como mazorca era una cosita de tres centímetros tomó milenios a la cultura mesoamericana desarrollar lo que es el maíz además en cientos de variedades ¿no? o sea no es cualquier cosa el maíz hay un libro muy bueno que se llama por ahí el maíz historia de un bastardo de cómo se le ha llenado de mentiras se le ha culpado de montones de cosas ¿no? por ejemplo incluso miren la España de hoy dice que ellos jamás comieron maíz ¿no? que el maíz se le daba a los animales mi abuelo era minero o sea y mi abuela mi abuela decía el alimento para para tu abuelo era una torta de maíz pero ya ya luego me la hizo ¿no? es una cosa es un masacote así pero cabijo y leche era lo único que tenían en esa provincia ¿no? que no tenían más que leche y este unas manzanas muy pobres y cuando llegó el maíz esa esa región donde no había prácticamente población que estaba semi-despoblada que es una parte del norte de España se volvió una de las precipitadoras mayores de emigración hablo de Asturias ¿no? y luego vimos cómo llegaron allí se volvieron pusieron muchísimas panaderías ¿no? etcétera bueno eso eso fue solo fue posible gracias ¿no? a la llegada del maíz y en otras zonas en las zonas más al norte la llegada de la papa y de la papa también hay una historia horrible o sea se inventan porque estamos en eso en los terrenos de la invención o sea estos tipos esta invención de América procede a la invención de lo que se me dé la gana o sea me vas a querer lo que se te dé la gana que yo te cuente y entonces te voy a contar por ejemplo que en la Irlanda de 1848 justamente hay una hay una epidemia hay una hambruna terrible terrible ¿no? realmente busquen por ahí hambrunas en Irlanda es una cosa terrible y entonces la achacan a que a la papa ¿no? a que los irlandeses comen papa sí pues durante siglos los irlandeses vivieron pudieron crecer gracias a la papa pero si el único alimento que uno come el único alimento porque para ese momento los irlandeses habían sido expropiados justamente por los capitalistas ingleses ¿no? si el único alimento que uno come es la papa pues por fuerza ¿no? este uno ellos se enfermaron de pelagra una enfermedad que se llama pelagra bueno es una ofensa todo es una ofensa ¿no? lo que nos están diciendo miren y la ofensa viene también aquí recuerdo hablamos de calculados 30 millones de habitantes por la escuela de Berkeley o sea historiadores muy serios bueno no hace mucho tiempo ahora unos 10 15 años se escribió el mejor el libro más completo sobre Cortés no sé si era mejor pero si es el más completo lo hizo José Luis Martínez que era el cronista de México bueno ese señor se atreve con la mano en la cintura a decir que en estas tierras había cuatro millones de personas dices no seas ojete güey qué es lo que estás diciendo no había gente no o sea estás rebajándole al numerito rebajándole a lo que fue la conquista o sea porque pasar de 30 de 20 de 15 a 4 pues no había 4 gatos cuál es el problema ¿no? bueno se permiten toda clase en invenciones este es el tema ¿no? y se sigue inventando inventando hoy por ejemplo y tengámoslo muy en cuenta hay una identificación que viene de esa época que viene bueno viene desde mucho tiempo atrás pero bueno en esa época de pronto se establece en la mentalidad de occidente del mundo occidental que todo lo que queda al sur es muy rico en riquezas naturales y muy pobre en humanidad de plano por ejemplo Sagún que fue uno de los 12 frailes que llegaron primero a México y que hizo le llaman el padre de la antropología porque su historia de las cosas de la nueva España es realmente extraordinaria pero el hombre de pronto dice cosas allí increíblemente dice por ejemplo los los españoles venidos a estas tierras pasados unos años ya no son los mismos y al decir no son los mismos está diciendo ya son menos humanos y bueno y los que aquí nacen pues son menos todavía menos y estamos hablando de un tipo que era muy inteligente hizo un trabajo muy chido y que pensaba como pensaba de los indígenas pensaba como el resto de los de los misioneros que era la población indicada para que surgiera una nueva cristiandad una cristiandad redimida se permiten todo y esta esta noción de lo de que en el sur vuelve a aparecer hoy bueno los Estados Unidos es muy claro como a partir el norte o sea los Estados Unidos ahí está el hombre inteligente ¿qué va a pasar? ¿por qué no conquistan directamente? lo conquistan claro pero no pueblan el resto de América porque al sur pues al sur nomás agandallémonos no vayamos para allá porque vaya a ser que se nos perdamos facultades porque el aire tenga quien sabe qué condiciones que perdamos facultades y esto vuelve a obrar en este momento delicado en la zona sur de México otra vez recordemos que el sur de México es la zona de reserva de las poblaciones indígenas que siguen hablando la lengua porque finalmente México todo no se sostiene sin el sustrato indígena que viene de entonces que está en todos los nacidos en México de una o de otra manera hasta quienes somos hijitos de españoles de alguna manera está colado a mí y además en la alimentación ¿cuáles son? ¿en qué se basa la alimentación del mexicano? en tres productos mesoamericanos ¿no? el maíz el chile bueno si quieren le seguimos ¿no? el tomate la calabaza y demás en eso se basa y en eso se basa el conocimiento perdónenme aquí como bien decía un libro que les recomiendo mucho leer se llama México Profundo que fue un golpe a la conciencia nacional hacia los años 80 de un antropólogo que se llamaba Guillermo Bonfil él dice en México no hay no hay paisaje virgen no hay lugar donde se vaya porque todo lo que tiene nombre tiene historia y es cierto veanlo en la ciudad de México es muy curioso bueno aquí también en Texcoco vayamos a donde vayamos todo tiene un nombre San Francisco sí Necapili lo que sea todo tiene un nombre indígena detrás o sea eso es el sustento de nuestra de nuestra nacional y el término y el tema hoy está en que la reserva de ese mundo está en el sur de México está en el sur de México y otra vez vuelve a haber un intento de identificar riqueza creo y pobreza pobreza humana y riqueza natural o sea parecemos que estamos reproduciendo historias pero bueno yo paro paro ya hay un elemento creo indicativo del orden en que se dan algunos fenómenos que están relacionados entre sí pero cómo cuál causa qué me refiero a la ideología a las ideas del racismo y la conquista qué causó qué la versión infantil simplificada de la historia es que había unos que eran malos tuvieron ideas equivocadas como el racismo creyeron que los otros eran inferiores y por lo tanto fueron y los conquistaron no es al revés dos poblaciones se encuentran una está inmunizada contra la viruela por ejemplo y tiene hierro y la otra no tiene hierro y no está inmunizada contra la viruela entonces por esas contingencias o sea por esos accidentes de la historia una se impone sobre la otra pero no puede decir históricamente nos impusimos por el accidente de que teníamos hierro y éramos inmunes a la viruela no va a decir nos impusimos porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza y a ellos como que menos ellos son descendientes de quién sabe qué tribu perdida de Israel que no fue bendecida y empieza a surgir la justificación racista de la opresión y la justificación machista de la opresión por razones que la antropología ha estudiado la división del trabajo originalmente igualitaria entre hombres y mujeres simplemente la que daba luz a los hijos al principio a quien los cuidaba y el otro menso se iba a recolectar y cazar y no era muy importante lo que hiciera de pronto cuando se da la agricultura cobra gran importancia lo que hacía aquel vago que no a lo mejor ni siquiera inventó la agricultura probablemente no inventó no es algo masculino las mujeres habían inventado la agricultura pero de pronto la vida exterior la vida pública cobra importancia que no tenía y entonces viene la ideología a justificar es que ellas no pueden entrar a la vida pública porque son hijas de Eva que pecó mordió la manzana etcétera y no tienen derecho a usar su propio cuerpo porque el pecado original etcétera entonces creo que es una esta historia es una muy buena ilustración de cómo la ideología machista o la ideología racista viene después a justificar los accidentes de la historia que normalmente son violencia nada más que violencia por eso también otra frase de Carlos Marx es que la violencia es la partera de la historia todo lo que lo que tenemos se dio la conquista de manera muy notable por procesos terriblemente violentos lo cual no es decir que no deberíamos existir digo ya existimos que bueno pero se debe a procesos muy violentos y algo que le quería quería platicar con Belarmino es este hidalgo vamos a fijarnos en este en este personaje que fue el sujeto de la conquista quién eran Cortés Pedro de Alvarado cabeza de vaca hidalgos locos por el oro locos por tener aspiraciones que no se cumplían locos alimentados por la historia por la fantasía de la edad media europea quién es el hidalgo loco alimentado por la por la fantasía de la edad media europea y quién se da cuenta que está loco la modernidad encarnada en un libro Don Quijote de la Mancha no es un libro de caballería es un libro de sátira de la caballería donde un ser del siglo 16 o 17 se cree un caballero medieval y se va a matar se va a combatir molinos no es casual que un contemporáneo directo del Quijote va a buscar el dorado va a buscar a las amazonas ches locos alienados este literalmente fantasiosos y sin embargo la fantasía cumple en esta época y qué gran genio el novelista que inventó al mismo tiempo la novela moderna y vio este este fenómeno cultural me refiero a Cervantes bueno cuando Cervantes escribió cuando Cervantes escribió El Quijote esas novelas de caballería ya no se leían esas novelas de caballería el año 1492 es un año impresionantemente se juntan una serie de cosas muy notables por ejemplo en España ese año bueno corren al último reino árabe que quedaba allí toda la cultura pasó a través de eso por allí o sea llegó a Europa es el año en que nace la imprenta en España ya en términos formales y lo que la lectura más extendida en ese tiempo eran justamente las novelas de caballería estos individuos que venían aquí y además se ha estudiado yo no lo estoy inventando se ha estudiado la influencia de estas novelas de caballería en los conquistadores bueno de hecho todos estos nombres como Amazonas y otras cosas todos estos mitos medievales los toman los toman de las novelas de caballería hay algo que sin embargo no se ha estudiado y que me parece que debería estudiarse que es al revés cómo influyen los conquistadores en las novelas de caballería porque es que es muy chistoso ve uno la literatura del siglo de la época de la conquista y no dice uno a ver España no es posible que te haya pasado de noche la conquista de América perdón o sea fue un gran acontecimiento y literalmente no lo registraste qué onda dice bueno a lo mejor lo estaba registrando en las novelas de caballería no sabemos en fin bueno creo que nos extendimos por cierto aprovechando que había un espacio libre por eso nos extendimos de más ya todavía queda un rato para que llegue para Ignacio Taibo no mucho pero podemos darnos tiempo para que ustedes comenten o pregunten o lo que quieran ¿les parece José y… ¿sí? ¿alguien tiene una pregunta? ¿alguien por acá? ¿no? todos con cara entendiendo sí bueno o sea yo la verdad desconozco de historia no es un tema que yo conozca pero fue muy interesante la plática y más bien quiero satisfacer algunas curiosidades que tengo respecto a cosas que he escuchado y que sin ningún fundamento pero quiero aprovechar que están ustedes aquí que se ve que sí saben de historia para pues para ayudarme a resolver estas inquietudes que tengo ¿no? la primera una que se llama memoria histórica y cómo en mi poco entender sobre esto puede explicar mucho de los comportamientos de sociedades actuales como la nuestra a través de lo que vivimos por ejemplo con la conquista y lo que sucedió después ¿no? entonces me gustaría por ejemplo que nos contaran cuál es su opinión sobre este concepto de memoria histórica a qué se refiere y si tiene alguna relación con cosas que sucedieron por ejemplo en mil en mil quinientos y si estas pueden tener todavía repercusiones en sociedad en la sociedad actual están las repercusiones de la realidad objetiva o sea el hecho de que aunque no hubiera un solo libro heredamos una sociedad racista de la sociedad de castas que a su vez viene de la conquista entonces aunque no supiéramos de dónde nos llegó tenemos las las repercusiones de la historia pero tú te refieres a un usas un término memoria histórica eso significa no algo que simplemente pasó sino algo de lo que somos conscientes o sea y eso no es automático o sea eso no necesariamente lo tenemos no siempre lo tenemos hay que construirlo y buscarlo todo el tiempo ¿no? de dónde venimos por qué llegamos aquí una cosa es que llegamos aquí por razones reales históricas y otra cosa es que lo sepamos para eso hace falta en primer lugar el trabajo de los historiadores los arqueólogos los antropólogos pero también creo que hace falta un trabajo político de saber qué de esto nos sirve en nuestra lucha cotidiana qué elementos de la verdad y la verdad no es la palabra verdad no significa otra cosa más que aquello que es útil en la práctica para cambiar el mundo y cambiar nuestra vida y satisfacer nuestras necesidades entonces sí efectivamente tú tienes elementos documentación elementos para reconstruir la historia o sea hay una posibilidad de reconstrucción de la historia que lo que te da son elementos eso por por un lado está por el otro lado está el discurso de la historia eso es otra cosa ¿no? o sea cómo lo interpretas y hay toda esto esto es algo que dijeron que ha dicho mucha gente pero bueno hoy nos acordamos de uno de el de las brujas bueno Michelet toda sociedad está construida sobre una visión de la historia del pasado que la justifica toda historia ¿no? y se procede la invención incluso por ejemplo la la propia historia mexica ¿no? bueno hay un momento en que se construyen mitos ¿no? se pueden ubicar la construcción del mito de donde salimos de la serpiente ¿no? del ¿cómo se llama? del el águila parada en el opalta esto parece ser representación ¿no? bueno todas las sociedades hicieron esto en México el tema es tú puedes encontrar si buscas hoy realmente el internet es la mayor biblioteca jamás habida en la historia están ahí uno puede acceder allí a a los archivos completos de Sevilla por ejemplo puedes acceder a muchísimos archivos o sea la cantidad de información que está allí es brutal un poco el tema a veces es como la buscas ¿no? puede ser muy frívola muy tonta o puede ser muy seria bueno yo digo por dar algunas señales de por dónde buscar ustedes van a encontrar por ejemplo de todo lo que yo hablé todo o si yo algunas cosas las investigué en los archivos pero generalmente lo investigué a partir de investigaciones que hicieron otros otros que me parecieron no me parecieron que estaban tenían los suficientes elementos como para ser confiables y en general lo que hacen es interpretar momentos ¿no? el historiador normalmente interpreta un pequeño fragmento no les no tiende a gustar sobre todo en los historiadores mexicanos ver periodos muy largos o por ejemplo hacer una historia nacional eso no les no les gusta al historiador mexicano por yo no soy historiador de la academia ni Oscar tampoco somos historiadores de fuera de la academia no les gusta creo que porque temen meterse en el delicado tema de la historia oficial ¿no? aquí se construye y hay dos momentos en que se construyen historias oficiales sobre México uno es el México a través de los siglos no sé si lo ubican es el libro que los cinco grandes tomos que escribieron los los liberales de la reforma después ¿no? de la reforma y su descarado propósito es crear una 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 visión de la historia es es muy descarado ¿no? su propósito crear una visión de la historia en el cual se sustente la nacionalidad o sea el sentido de patria el de nación y demás ¿no? mira ya de entrada por ejemplo el que nos llamemos México si pasa a ser ofensivo digamos para el conjunto del país ¿no? porque hay mexicas pero hay mayas ¿no? y hay etcétera etcétera bueno en buena medida hay una construcción de la historia que centraliza que no sé si fue sobre lo que se concentró ayer Pedro Salmerón al hablar la verdad no estaba pero él habló de la centralización de la conquista ¿no? creo que quería referirse a ese tema entonces bueno hay una construcción y esa construcción es muy maniquea la de México a través de los siglos es muy maniquea y la segunda es la que nos dieron la que recibimos casi todos nosotros bueno los más jóvenes ni siquiera recibieron esa ¿no? que fue los libros de texto que es la historia de bronce ¿no? que yo la llamo que es la historia de todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar ¿no? por ejemplo que en la revolución ya es el colmo ¿no? porque entonces meten en el mismo jarrito ahí está madero y ahí está zapata y está villa y está carracha y está pregondice ¿pero qué? pues que nos estaban matando unos contra otros que no eran corrientes sí, bueno no importa pero todo mira, junto hace muy bonito ¿no? y te sigues así de largo bueno, esa es la historia que llamamos historia de bronce ¿no? porque es la historia en la cual no se puede leer ¿sí? y está repregado ¿por qué de bronce? porque luego se va a establecer en estatuas ¿sí? o sea es la historia de las estatuas es bien un llamado de lo que uno cuando habla de cosas de historia lo que le está diciendo a la gente es cada uno de ustedes tiene el derecho a hacer la interpretación que quiera ¿no? de cada momento o sea vayan digo busquen busquen fuentes ¿no? para tener un mínimo pero es la historia que hay que hemos acumulado es una historia de todos es para todos ¿no? y todos tenemos el derecho a revisarla ¿no? y a encontrar entonces a contradecirla y hay muchas visiones bueno no sé si contesté o no hay un poema de Bertolt Brecht que se llama Preguntas de un obrero que lee ¿qué dice? parafraseo Alejandro Magno conquistó la India ¿el solo? Julio César cruzó el Rubicón y llegó a la Galia ¿no llevaba siquiera un cocinero? Napoleón se coronó emperador ¿y los pisos quién los lavaba? ¿los pisos quién los lavaba? para mí el problema con la historia de bronce no es que sea heroica es heroica la historia está llena de verdaderas cosas inspiradoras fantásticamente llenas de arte ¿no? que pueden ser apropiadas por el arte el problema es que no es muy fácil enfocar al personaje que terminó viviendo en el palacio que normalmente es un señor y la historia la hacen muchos señores y señoras y niños y jóvenes que no llegaron nunca a vivir al palacio y cuyos nombres no se conservaron ¿quién construyó la muralla china? ¿quién construyó las pirámides? todas las pirámides por cierto por cierto perdón estamos últimamente la brigada para la libertad que colabora con el municipio juntos en esta feria está dándole mucho espacio a un grupo de compañeras sobre todo compañeras historiadoras que están recuperando la historia de las mujeres en la historia de México que es oscurecida y obviamente por buenas razones queda claro que cuanto más opaquemos a las mujeres más las podemos seguir matando y violentando pero bueno entonces los invitamos a que se fijen en nuestras ferias porque están yendo este grupo de compañeras que están reivindicando cada vez más recuperando cada vez más la oscurecida de las mujeres ¿alguien más tiene una pregunta? sí bueno más que una pregunta es un comentario primero que todo agradecerles la amabilidad y la manera tan amigable como nos han acercado de una manera tan grata a la historia mire es muy particular si ustedes han tenido la oportunidad de estar en el archivo de Indias en Sevilla ¿cómo se presenta la situación en esa entidad? si ustedes van a las distintas salas encuentran la historia que se presenta del descubrimiento de América nos hicieron el gran favor de descubrirnos está toda la referencia de los pueblos de Cartagena de los pueblos de Cuba de los pueblos de la Nueva España y nos hicieron el favor de darnos el español y nos hicieron el favor de hacernos católicos entonces es muy particular cómo se ve la historia del pueblo conquistado y del pueblo conquistador el pueblo conquistador lo relata que nos hizo el gran favor de venir a dejarnos la viruela y la sífilis eso fue la realidad pero veladamente se dice que nos hicieron el gran favor de venir aquí ¿verdad? y nosotros como usted muy acertadamente comentaba bueno pues somos unos animalitos que nos hicieron el favor de venir a generar también el mestizaje le hicieron el favor a nuestras abuelas de hacernos mestizos de tal manera que se ve de muy diferente ángulo desde muy diferente ángulo del pueblo que sometió a los indígenas y de quienes llegaron a hacerse ricos porque finalmente toda Europa se vio beneficiada del asunto los belgas el descubrimiento mismo del microscopio etcétera para mí fue gratísimo escuchar esa plática tan amable y esa sencillez con la que se ha podido manejar este tema tan profundo para nosotros especialmente aquí en Texcoco gracias todo es fingido ¿verdad? pero si le pueden pasar el micrófono y después vuelve para acá hacemos las preguntas y después todas las respuestas en bloque para que decida y le preguntamos a Paco que si ya está preparado bueno él siempre está preparado bueno mi nombre es José Gil servidor una precisión nada más hace rato dijiste tú que cuando llegaron los 12 los 12 franciscanos a México que por cierto venían dirigidos por Martín de Valencia que llegaron aquí a Texcoco Martín de Valencia los los ubica en diferentes lugares pero no todos los franciscanos que llegaron eran los mejores había unos que eran unos desgraciados los pocos que quedaron en México como Motolinía que se quedó en Texcoco un buen rato era querido por muchos Texcocanos antes de ellos en 1523 llegaron los primeros también mendicantes fray Pedro de Gante fray Juan de Ayora y fray Juan de este bueno los tres esos tres construyeron realmente parte de la educación de los indígenas fray Pedro de Gante fundamentalmente que después pasó a Tlatelolco finalmente lo que quería decir justamente es que de los doce los doce señores franciscanos no eran los mejores porque además los primeros tres que llegaron eran cuatísimos del rey y después el papa manda a los otros doce o sea entre el rey y el papa era una bronquísima tremenda que no podían resistir hasta que empezaron a poner los virreyes aquí en América en México pues fundamentalmente eso era lo que quería decir gracias bueno eso ilustra la pregunta del compañero de la historia o sea uno sabe pero el compañero obviamente sabe más que yo sobre este tema sobre este tema y seguramente sobre otros si lo único que resaltaba allí era este este espíritu con el que venía que podía considerarse mucho menos malo que el que hubo en otro lado para para aún así subrayar la brutalidad incluso pero sí ¿alguien más? Gracias buenas tardes yo solamente quiero hacer un comentario más que una pregunta se habla ¿no? el título de esta charla es la invención de América ¿no? pero ¿qué viene después? después viene la apropiación de América por parte de los europeos después viene la expoliación de América también por parte de los europeos o los nuevos colonizadores después de su fase de colonizadores de conquistadores ¿no? después viene la reapropiación de América y redefinición de América en sus términos geográficos y culturales ¿no? una especie de europeización de América en la religión en los idiomas ¿qué se habla en América? idiomas europeos español inglés portugués ¿sí? en América del Sur holandés en las Antillas en la Guyana etcétera y después nos encontramos con un increíble salto mortal de que América ya nada más es de la frontera entre Estados Unidos y la frontera con México ya lo demás quién sabe qué sea ah bueno Alaska y Alaska pero lo demás desde México hasta la Patagonia quién sabe eso qué sea y nos dice la escuela de los franceses no se preocupen esto es Latinoamérica ¿sí? esta América ya de esa no la vamos a tocar ¿sí? es rarísimo que en Europa en Asia en África cuando alguien se refiere a un americano piense en un uruguayo o un guatemalteco o un mexicano inmediatamente piensa en un estadounidense nunca jamás en un haitiano por ejemplo ¿no? por cierto el problema del Caribe ¿no? sí también entonces hay definiciones redefiniciones etcétera ¿no? es lo que quería comenzar y no sé ustedes qué piensan al respecto gracias hay algo los fantasmas reaparecen lo que no se digiere se vomita por eso es importante la historia ¿a qué me refiero? actualmente en Europa los mitos que no se no se aclararon suficientemente bien siguen alimentando porquerías en España en Alemania en toda Europa actual los movimientos neonazis surgen con la ideología de que Europa efectivamente es superior porque porque los libros de texto con lo que esos chavos con lo que esos niños crecieron a convertirse en hombres les dijeron eso nadie se preocupó de quitar esas esas ideas de los libros de texto entonces ¿qué pasa? hoy los alemanes llegan a venir emigrantes kurdos y creen que la civilización está en peligro sin saber que la civilización nació mucho más cerca del Kurdistán que de Alemania en Estados Unidos ven llegar mexicanos y dicen la América está el ideal americano está en peligro porque no se aclararon bien estas cosas en España estas ideas que a nosotros se nos hacen pues casi caricaturescas o sea más o menos las hemos oído nombrar pero casi nunca directamente ellos sí las creen muchos españoles sí fueron educados creyendo que aquí había tribus esa palabra usan tribus cuya riqueza material eran taparrabos y que vinieron a darnos ropa religión etcétera y digo darnos yo como decía Nicolás Guillén tengo mi abuelo negro me va guiando mi abuelo blanco me va pegando porque o sea yo podría decir con base a mis ancestros los conquistamos o nos conquistaron porque casi todos venimos de los dos lados ¿no? la historia es la genealogía es se abre exponencialmente hacia arriba por lo tanto todos somos descendientes de reyes y mucho más somos descendientes de esclavos todos entonces cuando digo nos me estoy posicionando no genéticamente sino conscientemente los trabajadores actuales creo que tenemos algo que ganar de reivindicar a los trabajadores del pasado y no a los explotadores aunque entre nuestros abuelos hayan ambos ¿no? les encanta ahora se puso de moda buscar la genética de uno e imaginarse que uno es más bien ponerse muy contento cuando uno averigua que es descendiente de Carlomagno hace poco leía un libro de genética donde decía que todos los europeos y todos los que tienen sangre europea aunque sea un poquito son descendientes de Carlomagno porque era tan poca la población en esa época que al pasar los siglos pues tenemos una gota de sangre de ellos todos no es ningún mérito no somos por lo tanto Carlomagno entonces ni siquiera estoy seguro que tanto sirva decir nos conquistaron más bien unos hijos de la chingada vinieron y destruyeron una civilización espectacular de la que podemos todavía aprender mucho y esa destrucción dejó secuelas en una sociedad primero en una sociedad de castas en la que después surgió el capitalismo y se apoyó en esa sociedad de castas para perpetuar la desigualdad con un fuerte componente racial eso sí podemos decir y ahí sí que no se puede no hablar en primera persona o sea ahí sí vivimos aquí sí estamos qué vamos a hacer al respecto y hay que decir que lo que hicieron primero aquí lo harían luego en el resto del mundo de distinta manera es decir sintamos hermanos bueno primero antes que nada de África Negra como dijo Oscar o sea si alguien sufrió o sea cuando hablan del genocidio obviamente el genocidio nazi fue terrible pero lo que hicieron en el África Negra vamos lo semivaciaron pues o sea incluso en términos numéricos si lo relacionamos bien fue mucho mayor pero después se fueron sobre Asia conquistaron y se nutrieron de todo eso y eso es lo que hoy está concentrado en una cosa llamada capitalismo y ya en el modelo este de mierda que es el colmo de los sólidos desvaneciéndose en el aire o sea de pronto toca uno y no toca nada como el capitalismo sigue viviendo el neoliberalismo sigue viviendo la crisis de 2008 que es la crisis de qué la crisis de vender nada o sea de sobre bienes inmuebles se vende se empieza a inflar una burbuja y una burbuja y una burbuja y cuando alguien reclama dónde están las casas que sostenían esto no pues resulta que es que fíjese usted valían dos pesos pero se las vendimos a 10, 15 o sea están metidos en un grave problema y están metidos en un segundo terrible problema que es la falta de materias primas de recursos naturales porque nadie ha consumido nadie ha consumido recursos naturales como las ha consumido desde la conquista nadie o sea lo que en los Estados Unidos se hicieron durante los 100 primeros años eran las tierras más ricas del mundo con mucho y se las consumieron a una velocidad de vértigo pero bueno tengamos esta visión global somos parte de un fenómeno global que jodió a todo el mundo e incluso hay historiadores europeos que hablar de esta historia dice bueno es que nos estamos expandiendo y los que la vamos a pagar vamos a terminar siendo también nosotros la vamos a pagar nosotros ¿alguien más tiene una pregunta o comentario? la señora aquí gracias mi nombre es Aurora Mariscal y este vengo de acérqueselo más vengo de una familia campesina y este en primer lugar pues les doy las gracias porque nos están transmitiendo conocimientos que pues a lo mejor que la mayoría ya lo sabe pero en mi caso cuando hablaron sobre el maíz me transportaron a mi niñez mi papá fue campesino todos pues toda la familia fue campesina a mucho orgullo en esa época pues había muchísimo maíz pero no había químicos era puro orgánico le decían muladar pero era la caca de la vaca y todo lo que se echaba a perder ¿verdad? pero hubo muchísimo maíz en ese tiempo en el caso de mi papá lo almacenábamos en los cuartos además dormíamos en él ¿verdad? pero llegó el momento en que entraron los químicos y pues se acabó todo ¿verdad? ya este se acabó toda su fuerza de la tierra y ya no hubo este maíz además la baja del precio pues también después cambiaron este aguacate y a caña y pues también puro químico ¿no? y enseguida este alimón y aguacate que también ahorita este pues es químico pero también están introduciendo el orgánico en aquel tiempo que en mi niñez que decían que en muladar pues ahora no ahora vienen siendo la lombricomposta la composta y entonces con eso la tierra se va nutriendo pero eso lo he entendido después de mucho tiempo ¿verdad? entonces y les doy las gracias por el conocimiento que nos están transmitiendo gracias pues muchas gracias a ustedes ya con esto terminamos esta participación ahí está Paco Ignacio Taibo 2 que va a presentar el siguiente libro y pues aquí nos despedimos de ustedes como les digo los libros de Belarmino se pueden encontrar en la página de la brigada para leer en libertad hay uno sobre de la brigada que va a presentar que la abominas no se puede encontrar la abominas y la abominas de la librada